La primera hora, el programa fluirá. Dentro de pocos días iniciará en el municipio de Fredonia la readecuación del edificio del café, en el que se convertirá en la central de abasto de la localidad, que les permitirá a los habitantes del municipio disfrutar de los múltiples beneficios que esto trae consigo. Con la Secretaría de Agricultura del departamento vamos a empezar a hacer todo lo que es la remodelación, toda la adaptación de la red de frío, pues para que la gente esté muy cómoda y pueda comprar la carne y los otros productos de muy buena calidad y muy bien conservados. La obra que se espere esté terminada antes que finalice este año, se realizará con recursos de la gobernación y el municipio. Ese edificio del edificio del café costó 1.200 millones de pesos, 500 millones los pone el municipio mediante un empréstito de la idea y 700 millones los pone la gobernación. Luego viene la parte de la adaptación que serían más o menos 500 millones entre la Secretaría de Agricultura y el municipio. Con esos 500 millones dejamos cubículos muy modernos, toda la red de frío muy bien colocada. El mercado del municipio de Fredonia, que es uno de los más tradicionales del departamento, ahora podrá garantizar la higiene en todos los productos que desde allí se distribuyen.